Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Felicidades a todas las mamás de México Sin duda lo más bonito que todos tenemos Nuestra madre Pero antes de que se vaya a festejar Usted tiene que desinformarse Y para eso hemos llegado Pare la oreja, súbale a su radito Porque estas, estas son las noticias En sus marcas, listos Morena anuncia fecha de arranque para su plan C Rumbo a las elecciones del 2024 Que Dios nos agarre confesados Viejo cochino Declaran a Donald Trump responsable de agresión sexual Contra escritora allá en Estados Unidos Libre soy Tras 28 años preso Tribunal ordena liberar al güero Palma Y en la mañanera AMLO felicita a todas las mamás de México Y la sorprende con un concierto de Eugenia León No, pues guapo Oiga, gracias Completamente en vivo y en directo Desde Grupo Fórmula El grupo más con madre de México Abriendo la conversación Poniendo a Denise de Calafe Se quedan con el alveo de las fake news El cauce de la desinformancia El amor prohibido de todas las mamás Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres Casa Mundo de la Nación Una bonita amigo Vamos de casa Bienvenido al Peor Noticiero de México Ahora también por la radio La Radio de la República Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompañan mis amigos Ellos son Ricardo Libón Ricky Moreno Osvaldo Casares Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de la onda herciana De Radio Fórmula Antes de empezar Muchas felicidades A todas las mamás Que nos están escuchando Hoy en su día Informadas las señoras Muy mamá y todo Del niño no sé qué Pero ya enterada Del acontecer nacional Mamá 3.0 La mamá del mañana Allá a la primaria Por el niño así de Oye viste lo que dijo Chumi Claro no me lo pierdo Pero ¿Qué opinas tú de lo de Gab? Y lo por qué no vino hoy Lo castigaron ¿Verdad? Sí Porque ayer dijo una grosería Un viejo payaso Una Una Mamá No es que 10 de mayo Tiene que ir a felicitar A todas las mamás De todos sus hijos A todas las mamás Que sí Fíjense El recorrido de las 12 casas Lo llaman Te voy a llevar Te voy a llevar en tu día Y somos 24 Cabrón Así No ya las juntan Pero entonces Sonora Gris Ahí están Un salón de eventos Oye a mí sí me gusta Que hagan el de las mamás Que les retan un stripper Así que les mandan un Un mamá Pasó en Oaxaca Justamente una de las noticias Chupatores Pasó en Oaxaca Sí pasó en Oaxaca Oye pero Lo bueno es que Ya le dieron libertad Libertad sindical Fue un sindicato El que lo hizo Y el gobierno del estado Dijo no Nosotros no fuimos Pero hay libertad sindical Para que las mamás Se diviertan en su día Está bien Imagínate que seas mamá Y te pongan a Eugenia León El único consejo es Señoras No graben No saquen fotos Porque luego El año que entra Ya no les van a llevar Todo el día Viendo el mismo Tilín ahí horrible No Sí Yo es lo que le digo A las mamás Si van a mandar Noot señora Que no se le vea la cara Ni las cicatrices Ya con eso señora Ya con eso Ninguna cicatriz Ahora es Usted disfruta El día de las mamás Y oígate Mamá te hice Este búho Con semillitas De girafanchi O sea Ricky bailando El ratón vaquero A sus 47 años Ricky ya tienes 44 Me hubieras comprado algo Y mi loción Me gritó Marcela Y mi loción ¿Dónde está mi loción? El tema es que ya O sea Uno es lo que quiera Uno es lo que quiera La señora Ya es un Un fortachón Que le estoy moviendo Las tepalpanas Eso sí está padre Eso sí lo va a disfrutar Señora Póngase su corsé Póngase su levantabustos Así que se vea Que le sirvan Un teclito Así para empezar A disfrutar Y el día de la mamá Es que Ay te voy llevando Comiendo que tú quieras Llévame a la cantina Con mis amigas Pasen por mí A la una de la mañana Y no vayas Llévame Pero no te quedes Llévame a la cantina Con mis amigas Y recógeme Ya en la madrugada Dame pal mariachi Cinco horas de mariachi Y ahí vemos luego Ahí yo se cejo A mi manera Grábame el bailable Del niño Grábame el bailable Del niño Mándamelo por WhatsApp Mándamelo Mándamelo El mañanero El presidente Don Manuel López Obrador Felicitó a las mamás Y les dio una sorpresa Y tú dirás Latin lover No La Dyson La que es inalámbrica Tampoco El concierto La Eugenia León Es como cuando invitaron A los niños Que se sacaban Mejor premio Y me dijeron De premio Y me dijeron Hombre Van a ir a la mañanera Y luego Como me voy a despertar A las cuatro de la mañana Oigan más temprano A ver viejitos A ver viejitos A ver viejitos Y luego Eugenia León Aterrosa fresca De abril No sé ya Ni siquiera Denise de Calaf Eugenia León Ni a eso llegó Llévalas al La banda MS Llévalas al record ¿Tú crees que las mamás Ay Eugenia Es que sabes Que hay que decirle Señor Las mamás también votan Así como usted Lleva a Rosalía Para los jóvenes Lléveles a Chayán A Chayán No te equivoques A Chayán Ya está fácil Ahí nomás Se te llena el zócalo El triple O sea Nomás No hombre Puro vato Aparte lo llenamos Puro vato Todas las mamás Invitados Puro vato Somos las mamás Y todos los hijos de Chayán Que somos ya muchos El padre de Ya la colección Imagínate Oye gordo Pero fíjate El presidente Hoy en la mañana Le entregaron un premio A la ministra Piña La norma Piña El premio Derechos Humanos 2023 Otorgado por la International Association Of Women Judges Es una asociación Lo felicito Presidente Obviamente Mujeres jueces En todo el mundo Y le dieron El premio De derechos humanos A norma Piña Y el presidente dijo No hombre Esos premiositos Aquí los compro Ahí en la quinta avenida O sea Mató Empezó a burlar En la plaza de Santo Domingo Que bajeza A ver Si no presumió el señor Cuando le dieron Ni siquiera el botón de oro El botón de plata De YouTube Y le dieron No Hay que ver YouTube Presume el segundo lugar De mejor presidente Por favor Ese bicho O sea ¿Me entiendes cómo? Están presumiendo el botón de YouTube Que hasta yo tengo que colgar la pared Y a norma Piña Le dieron un premio Por la mejor jueza del mundo Y dice Nah Ese que Ese no vale 100 países Es chumel 6500 juezas del mundo Y el presidente No hombre Esas aquí Aquí imprimos cinco ahorita Y se los reparto a ustedes O sea Es que ese es mucho odio ya Es mucho incómodo Espérate Y lo peor Lo peor que fue Es que No se lo dieron aquí Se lo dieron obviamente en España Bueno O en otros países Donde sí Permiten estas premiaciones Y dijo No Y luego toda va en España No sean ridículos Y hizo alusión al Times Con dijo ¿Te acuerdas cuando el secretario de Hacienda Siempre salió en el Times? Es porque dejaban el saqueo ¿Por qué no? ¿Por qué nadie les damos premios aquí? Pues porque no deja Señor presidente No y aparte es de Como él no le ha dado Ni un premio de nada Ni la portada Entonces se enoja O sea Si el Times le sacaron la portada Y dice Señor presidente Le queremos dar el mejor presidente de México En la historia Bueno Es que el Times siempre ha estado conmigo O sea El tema es que Más bien es como celo ¿Sabes? O sea Es celo Es celo realmente Porque Nuno Piña jamás Ha hecho un comentario Con respecto al presidente De ninguna manera Siempre ha sido muy respetuosa Y siempre ha dicho ¿Qué necesidad de hacer esto? Es que le caló gordo Desde la vez que no se paró Exacto Cuando todo el mundo se paró Con el presidente Y ella no Porque son otros poderes O sea Son hermanos ¿Sabes cómo? No es tú Súmanle que votó a favor De que votaran su plan B Oh La señora es una dama Es una dama No tiene por qué pararse O que tú cuando llegas a un restaurante Pides que las damas se paren No güey Tú llegas a un señor ¿Cómo estás? La onda es que Ahí se la ubicaron en casa Está rodeada de pura chacala O sea Tú qué Si Tlalic No se puede ni parar Se le suenan Abridas coyunturas Las rodillas ¿Me entiendes güey? Pero es más bien Por ya la condición De cada quien ¿Me entiendes? Es como El tema con la señora La ministra Piña Es que Pues es una jueza muy chida Y le dijeron en España Ahí le va su premio No sé qué No te burlas de eso Ni siquiera Vamos Pon tú que te caigas gorda Está bien Hasta yo Omítelo Omítelo güey No omítelo No quiero felicitar Omítelo Nomás sale así como Cuando yo invito a mis amigos Del stand up A ver mis shows De ay qué buena onda O sea que se les nota Que no quieren ir Que tal envidia así Y le dice Daniel no seas así hombre El tema es que Esos tipos de cosas Regaló los boletos Por eso se le llenó Por eso se le llenó Porque regalaron Exactamente Sí Ahí mi onda es que Bueno No te debes de burlar De esta De esta premiación Y de esta Pues aquí Un saludo a la A la ministra Piña Por la Pues sí Por esta distinción Que le hicieron Oye pero ¿Qué hizo Mario Delgado? Ah Ahí te va Ahí te va Es que ¿Te acuerdas que el presidente Dijo que Plan C? O sea ya perdió el A Ya perdió el B ¿Te acuerdas? De los planes Y ahora El presidente Ayer anunció Vámonos a la urnas Pues Mario Delgado Dijo que Ese plan C Arranca Pasando las elecciones Del Estado de México Y de Coahuila Hizo énfasis en Coahuila Chumel Porque va perdiendo 3 a 1 Morena en Coahuila No 2 a 1 Coahuila es Guadiana ¿no? Coahuila es Guadiana ¿Cómo va perdiendo Coahuila Si ahí está Tolini Asesorando Ricky? O sea tendrían que ir Muy arriba ¿no? Ah pues Ya no podía saber 3 a 1 3 a 1 Arrastrada Y acuérdate Ahí también pasó Que entró Ricardo Mejía ¿Te acuerdas? El subsecretario De Seguridad Ciudadana Sí que se molestó Porque le dieron La candidatura a Guadiana Y él está yendo Por el PT ¿no? Ajá Y se dividieron Los votos de Morena Y luego aparte También es el norte Ahí hay carne Carne diario Ahí comemos diario Carnita Y decimos No Y no Y es que el Guadiana El Guadiana Es un candidato muy débil O sea Si no trae nada Bueno Pues espérate Y Mario Delgado dijo Si quieren candidaturas Para el 2024 Tienen que venir En el 2023 A Coahuila A apoyarnos Porque aquí la cosa Se está poniendo dura Y nos van a poner Una rastriza Está condicionando El apoyo Sí Está pidiendo Toda la chairiza No Está condicionando El hueso Ajá Sí, sí, sí Pero el tema es que Vamos a ver Esto el PRI lo hacía Abajo del agua Este bato le está Haciendo un llamado A todos los que quieren Ser caminados El micrófono Básicamente le está diciendo A la Tolini Y a la No Mi ato anda recorriendo El estado en una camioneta No Ya está paseándose Por todos lados Exacto Esa es la banda Que va a cuidar el llamado Que es lo que Nomás no les dan hueso ¿Entiendes? Es como Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos con noticias En el peor en Ciudad de México Ahora también Para la radio La radio de la república Señora bonita Quédenseme ahí Todavía no vaya a comer La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Hoy que es el día de las madres ¿Ya la festejaron? ¿No? Ni porque cargó nueve meses Esos malagradecidos en su vientre No se preocupe Que le tenemos el mejor plan Para este 10 de mayo Festéjese como usted Realmente se merece Bailando y cantando En el mejor teatro de México Festéjese en Mamma Mía El musical que convierte Al teatro Insurgentes En una taberna griega Para que viva La mejor experiencia del teatro Hoy miércoles 10 de mayo Dos funciones Cinco de la tarde Cinco de la tarde Y ocho quince de la noche Para que todas las mamás De México festejen Este día de las madres Como realmente se merecen Los letras están En ticket Y en las taquillas del teatro Recuerde que hay servicio De bar dentro del show Para que brinde con toda la familia Y tenga el mejor 10 de mayo Que la saquen cargando Señora mamma mía Teatro Insurgentes Dos funciones especiales Este 10 de mayo Cinco y ocho quince de la noche Festeje ser mamá A lo grande Butcher & Sons Cumple este año Su décimo aniversario Por este motivo Tilarán la casa por la ventana Con una gran fiesta En donde las hamburguesas La papa ferita La música en vivo No faltará El próximo sábado 13 de mayo En el salón Barcelona Estarán las hamburguesas Que han hecho famosísimo A Butcher & Sons Barra libre Tatuajes a cargo De Carla Escañedo Y un line up increíble Con agrupación Cariño Marcelo Lara Y DJ Bear Está muy padre el cariño No DJ Bear Es el del Mickey Ya sabes El de la roma No pero no Agrupación cariño Está padrísimo Bueno El coste de boleto Por persona es de 500 baros Incluye una hamburguesa De Butcher & Sons Papas fritas Y barra libre De 12 horas Ah hombre Y usted puede comprar Su boleto En las cuatro sucursales De Butcher & Sons Roma, Polanco, Arts Y Coyoacán También hay venta online Directo en la página Butcher & Sons.com En el banner de inicio Ya estamos de regreso En el Perú de Cielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita amigo Vamos de casa Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de cómo El señor presidente Se burló Del premio que le dieron Como a una de las mejores A la mejor jueza del mundo En materia de derechos humanos Por parte de un organismo Que se dedica A Pues sí Es una agrupación De juezas Alrededor de todo el mundo Y el presidente dijo Ay eso que son mis premios De La envidia te corro Ay carnal O sea ahí sí Huele mi champú Y también le estamos platicando Acerca de cómo La señora esta Mario Delgado Les dijo a los Compañeros de Morena Que si querían Que Hueso Fueran allá Apoyar En la elección De Coahuila Porque eso está Más perdido Que yo en Disneylandia O sea no Es que Guadiana Es muy mal candidato Dentro de la ya por sí Chafa lista De candidatos De Morena O sea Ya para colocarte Como el peor de todos Y o sea Ya que Delfina Se considera una mejor opción Que tuvo Mano No y es que No puede ir AMLO A Torreón No puede ir No puede ir No puede ir a Coahuila No sabes cómo Está doliendo eso Porque no lo puede ir Porque hay reglas de línea Acuérdate que como hay elección estatal No hay anuncios federales Deben pasar las mañanas No te pueden vincular con el presidente Mario Delgado Exacto Sí Y entonces Cuando dice algo Mario Delgado Y todos los de Morena dicen Y esa señora que está hablando Lo hay Por eso tiene que ir Shane Bound Va Mario Delgado Va Patters Porque no puede ir Pero espérate Ya no quieren ir Como va a perder No quiere que lo asocien con Ya no Tú eres Shane Bound Y te dice Oye ahí está Guadiana Ay no Mejor Mejor no voy a Tlaxcala No existe señora No yo voy a Tlaxcala Tienes toda la razón Sí Oye pero hay otro mejor ¿Qué? ¿Quieren que quiten la sección Quién es quién Eso Ajá Eso iba a ir La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Pidió Que se quitara Hicieron un informe anual De la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión Y pidió Que se quitara El quién es quién Las mentiras Porque dice que es Coartar La Libertad de Expresión Y el Libre Periodismo Que en México A lo que el presidente dijo No O sea La Corte Interamericana De Derechos Humanos dijo Oye güey Esa sección Atenta Contra la Libertad de Expresión No está bien que la hagas Es la de la Virgi La que lee ahí Más Sí Aparte señalaron Acuérdate que Van este No sé cuántos periodistas Asesinados este año Diez me parece Que van asesinados Este año Chumel O sea En un país Donde se persiguen A los periodistas Desde el lado Del crimen organizado Esta tribuna Los enjuicia Y los castiga Y los señala Con el dedo Flamígero Del presidente Eso es lo que dijo La Corte Interamericana De Derechos Humanos Que esto es nada más Se trata de funcionarios Públicos Estigmatizando La labor de los periodistas Y aumentando El ambiente de hostilidad Que en México De por sí Ya está en el carajo Que eso es lo peor Eso es lo peor Que denostan su trabajo Entonces la gente cree Que puede hacerles daño Como quieran Y eso está mal Ahora ahí mi onda Es que O sea Y lo dice Por ejemplo este actor Cete ¿Cómo se llama? Damián Alcasa Que dijo Cuando lo entrevistaron Por su película La peor película Que he visto En muchísimo tiempo El de estar El Viva México Nunca me ha salido El cine Fíjate Y dijo El presidente Es medio rijoso Con los periodistas Dice Pero se lo merecen Damián No digas Está bien Que tú dices Cualquier cosa Que te puedan Como dice Ribón Calle ese meco Calle ese meco Ajá O sea La onda Ajá Como dijo Ribón Exactamente Y lo está Conteando Entonces la onda Es que No puede el presidente Ni el presidente Ni ningún tipo De organismo oficial Irse en contra De los periodistas Y los reporteros Y la gente Que está en su trabajo Exponiendo Las cada vez Más injusticias En este país El tema es que Como dice la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Dice Esto está mal O sea Es que Nos irrubió la lógica Detrás del presidente Diciendo Sí, no O sea Nomás dijo que no ¿O qué? ¿Cuál es la lógica Del presidente Chumel? Al principio Se defendía diciendo Que era su derecho De réplica Y ya cuando le aclararon Todos los organismos Importantes Señor Su trabajo Es cuidar El derecho De réplica De los demás O sea No es que usted Lo tenga Usted es el presidente Ya salió Con la excusa O sea El derecho De réplica De todos los demás Sí, sí, sí No, ahora su excusa Es que está Defendiendo el derecho Del pueblo A informarse Es que está Muy acostumbrado A ser candidato Ribona No, y algo Todavía peor Que las cosas Que dicen En quienes Quienes Los Mañaneras Normalmente No tienen ningún Fundamento Nada más Están sacadas Del Ya sabes No, de las redes sociales O sea De ahí De ahí Pero de las redes sociales Sí, no, no Es cierto O sea Esa señora Que apenas acabó La prepa Ahí mal leyendo Una hoja Y mira quién Te lo dice De que están Quintacando la lectura Pero O sea El rollo es ese O sea Desde que se inventó Este espacio Era precisamente Para Ir contra Todas las acusaciones Que han hecho En todos los periódicos De cómo este gobierno Madre mal en peor Y pone esto Como si fuera una mentira Y descalifica fuentes Y descalifica periódicos Periódicos Incluso organismos autónomos Como el INAI En los que él mismo Se apoyó En su lucha Contra la corrupción Entre comillas Para sacar datos Del mismo Y no hay O sea Es que Si me entiendes Es como no puedo entender Cómo Puedes usar una institución Para tener información Y a la vez Es decir Esta institución Está mal Es que está loco Y ha licenciado O alguien No Esa conveniencia Chumel Esa conveniencia Ahora El presidente Como bien dijo Ribón No las va a quitar No las va a quitar No No las va a quitar No claramente A ver Le jala muy cañón Y es lo que hace Estamos todo mundo hablando Pues no le jala tan cañón Si lo has pensado Muchos medios Ya no retoman eso O sea También los medios ¿Saben qué? ¿Por qué vamos a retomar Mentira de la mentira? Ya no lo retoman Los medios Si lo fijas Si lo fijas Seríamos mejor también No hablar de eso ya Es que La primera vez Hablamos de ella O sea Digo Le hemos agarrado un poco Pero Sí está muy chistosita Bueno Es que también La bici siempre te menciona Nada mensa Y no Tienen rating Tienen rating Sí te taggea Ay odio a Chumel Hashtag Chumel Hashtag Chumel Y luego No pero ya se echa la penadita Ya se maquilla la rosacea O sea Ya es de No Es que ya cayó el baro Chumel Ya llevas cuatro años Recibiendo 120 mil pesitos Eso Ya fue la dermatóloga Ahí salía Hasta los dientes ya derechitos Y todo así O sea Es un mamita de gato O sea Ya se está viendo Como que está entrando A la canica Oye Y se va a poner rines A Donald Trump ¿Qué decías de Donald Trump Chumel? Por favor ¿Qué crimen cometió Donald Trump? A propósito del comentario de Ricky Este Donald Trump ya lo Este Recibió una conciencia formal De agresión sexual O sea Ya ves que la Esta Porque una pornstar Está salvando Estados Unidos Este No pero este Este es por una Es una columnista Por una columnista Jim Carroll Y es de un caso de 1996 Sí 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 No manches El caso de Stormy Daniel Es otro caso Es otro Y que sigue pendiente Sí Es el más grande Ajá Ahí está No va a la cárcel No va a la cárcel Va a pagar nada más Cinco millones de dólares Pero mira Es Jim Carroll De 79 años Testificó que tuvo un encuentro Casual con Trump En la tienda Bergdorf Goodman Al otro lado de la calle Trump Tower Y ahí fue donde Pues la acosó sexualmente Madre Este es otro Se le están juntando Es el salgadoma Se reunió allá Sí Pero la diferencia Es que esta Ya está Ya está decidido Ya es culpable Y ya tiene que pagarle Cinco millones de dólares De indemnización Y no se presentó Ni un día Al caso Ni uno O sea Ni un día Se presentó No porque es admitir La culpabilidad Exacto Y aparte Vamos a fin Muchas gracias Por acompañarnos Dos mañana En punto de la una de la tarde Los dejamos con la información De Joaquín López Doria Que tengan un muy feliz día A las madres Y les decimos Joaquín Tú mándales ahí Un electrodoméstico Es más No sabes que Hay que irles a hacer Tú y yo Este Chip and Dale Gracias Chip and Dale Chip and Dale Chip y Dale Lo van a acabar haciendo No no Es un video noventero Bueno nos vemos Nos vemos mañana Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx Chau Chau